Probando platos en crepes and waffles en una tarde con mis amigas. Esta sopa cobarachía que tiene un toque picante, tomate, maíz y plátano, a esta le doy un 8 de 10, estaba súper rica. Está este batido de piña en jengibre y herbabuena, un 10 de 10, súper refrescante. Ensalada César con pollo, de mis favoritas, con tomate cherry, lechuga, queso parmesano, como unas tostaditas y obviamente el pollo y un pedacito de pan, le doy un 10 de 10. También tenemos este crepes de espinaca y ternera, un 10 de 10, también lo he pedido, está súper rico. Y también tenemos este crepes de camarones y espinaca, 20 de 10. Y pedimos este postre para compartir, es el famoso Saint Honoré, como se pronuncie, estaba súper viral y yo lo quería probar. Tiene profiteroles con helado de vainilla sobre salsa de chocolate, nueces y crema de chantilly. La verdad, esperaba muchísimo más, le doy un 6.5 de 10, los profiteroles estaban como duritos y como arenositos.